¿Cómo eliminar o revertir la colitis? Pero doctora, esto es imposible. Mi médico me ha dicho que la colitis no tiene cura. En este video yo les voy a revelar cuáles son las cosas que usted puede hacer para mejorar, revertir o incluso eliminar la colitis de una vez por todas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy la doctora Jadí Velasco. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades con la medicina natural antes del uso de drogas farmacéuticas. Así que quédese hasta el final del video para que usted pueda enterarse de todos los puntos. Y si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. ¿Qué es la colitis? La colitis es una enfermedad inflamatoria del colon que puede ser autoinmunológica o en algunas ocasiones también infecciosa. La mayoría de las veces es autoinmune. Eso significa que el propio cuerpo se ataca a sí mismo y provoca una inflamación del colon. Los síntomas más comunes son dolores abdominales, tal vez pérdida de peso, un intestino que usted siente que de vez en cuando puede tener cambios como diarreas, estreñimientos, gases, etc. La colitis puede tener muchos síntomas y sin embargo hay muchas personas que lo sufren a diario y que no encuentran una solución o una ayuda a sus problemas. En ese video yo les voy a revelar cuáles son las cosas que usted puede hacer a diario para mejorar, prevenir o incluso eliminar su colitis. Así que sin más comencemos. Número uno, la dieta. Yo sé que esto es algo que a nadie le gusta escuchar porque a nadie le gusta hacer dieta o por lo menos no a mucha gente. Y la dieta la verdad que es muy importante a la hora de tratar una colitis. Alimentos como por ejemplo las grasas, los lácteos, el gluten son lo peor para las personas con colitis. Y estoy segura de que usted lo sabe si usted tiene colitis y está viendo este video. Usted ya se ha dado cuenta de que cuando consume algo con lacto, algo con gluten o incluso cosas picantes, irritantes, el problema empeora. Así que escucha su cuerpo, deje de consumir estos alimentos, haga una dieta de eliminación porque no solamente son estas tres cosas que usted tiene que eliminar, hay muchos alimentos que pueden causarle inflamación en el colon. En algunos casos, por ejemplo el aguacate, los frijoles, cosas con grasas, grasas por más de que sean grasas buenas, muchas veces puede exacerbar los síntomas de la colitis. Entonces yo le sugiero que usted haga memoria, haga una dieta de eliminación. Si usted, por ejemplo, está mejor un día y de la nada empieza a sentir los síntomas muy molestos, hágase memoria de qué consumió, qué comió ese día. Puede ser algún alimento enlatado, alguna bebida, alguna cosa o incluso he visto pacientes de que la lechuga les hace daño. Entonces no se sorprenda de que usted encuentre un alimento específico que le está causando daño que por más que la gente le diga que es saludable, si a usted le cae mal, no lo consuma. Cada persona es diferente, cada paciente es diferente. Es imposible de que, por ejemplo, usted venga a mi consultorio y yo le vaya a hacer una lista completita de lo que usted no puede consumir porque eso no va a pasar. Su médico generalmente le va a decir las cosas más importantes y más comunes que usted no debería consumir, pero obviamente si usted encuentra alguna otra, deje de consumirla, escucha su cuerpo y verá cómo usted va a mejorar en ese proceso. Número 2. Enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son importantísimas, importantísimas. Tanto así para la colitis como para muchas otras condiciones de salud, alergias, embarazo y muchísimas otras cosas más. Las enzimas digestivas son normalmente producidas por nuestro cuerpo en el páncreas para ayudar en el proceso de la digestión de todos nuestros alimentos. Ahora, si hay una deficiencia en la producción de estas enzimas digestivas, pues obviamente puede ser la causa de muchas condiciones de salud. Ahora, si usted tiene colitis, el consumo de enzimas digestivas va a ser muy beneficioso para usted porque va a ayudar a que su cuerpo pueda digerir los alimentos con mayor facilidad y que no haya ningún tipo de reacción inflamatoria o tal vez disminuirla si es que ya la hay. Entonces, consuma enzimas digestivas, consumalas un mes, dos meses y usted va a ver la diferencia. Número 3. Probióticos. Los probióticos son otra de las cosas más importantes que usted tiene que consumir si tiene algún problema digestivo, no solamente de colitis. O por otro lado, por ejemplo, si usted ha consumido antibióticos y después está teniendo un montón de reacciones inflamatorias, gases, estreñimientos y usted está pensando que es una colitis o su médico le dijo que es una colitis, pero usted recuerda que hace un tiempo consume muchos antibióticos por alguna infección, por X o Z motivo. Entonces, su cuerpo le está diciendo de que le faltan probióticos. Los probióticos tienen muchísimas funciones. Desde proteger nuestra piel, porque tenemos probióticos en nuestra piel, en nuestra boca, hasta la digestión, la respiración, las alergias. He tenido muchos pacientes que después del consumo, por una temporada de antibióticos, empiezan con alergias, inflamaciones, incluso los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no hay una correcta digestión en su cuerpo y hay una inflamación que está produciendo estos dolores de cabeza. Así que consuma probióticos, consúmalos, intente y usted va a ver la diferencia en tan solo uno o dos meses. Número 4. Consumir alguna sustancia o suplemento antiinflamatorio. Alguna sustancia o suplemento antiinflamatorio, como por ejemplo, en este caso, el mejor que yo puedo dar es la cúrcuma. La cúrcuma contiene curcuminoides y mezclado aún con pimienta negra, muchísimo mejor para desinflamar su colon. Y obviamente, esta desinflamación va a hacer que disminuya los dolores y mejore su digestión. Les recomiendo, por ejemplo, una cúrcuma que sea de muy buena calidad. Eso es muy importante, porque cuando usted va al mercado ve una gama de cúrcumas que usted al final no sabe cuál es la mejor. Que con pimienta negra, que sin pimienta negra, que esto, que con biopurin, que más fuerte, que menos potente, en tabletas, en cápsulas. Entonces, lo mejor es buscar algo que sea de buena calidad. Yo les recomiendo el Curcule Health de Fineland, que es excelente para ayudar a desinflamar su cuerpo. Número 5. El estreñimiento. El estreñimiento es sumamente importante. No solamente para el tema de la colitis, sino también el estreñimiento podría ser la causa de muchas enfermedades o condiciones de salud, como el insomnio, el estrés, la ansiedad. E incluso se ha demostrado que el simple estreñimiento podría ser la causa de muchas enfermedades y condiciones, como el cáncer. Así que si usted está con colitis y su colitis le está produciendo demasiado estreñimiento, haga algo por eliminarlo. Si usted sigue con estreñimiento, la colitis solamente va a empeorar, porque esas heces están ahí trancadas, están liberando ciertas sustancias y gases que obviamente tendrían que haberse eliminado porque su cuerpo los está botando por un motivo, porque no los necesita, porque son malos, son los desechos de su cuerpo. Y si usted los mantiene ahí, pues obviamente esos gases van a inflamarle más, van a empeorar su condición y le podrían traer otro tipo de enfermedades y problemas en su organismo. Así que haga algo por eliminar el estreñimiento. Consuma un jugo de aloe vera con papaya por la mañana, por ejemplo. Excelente, excelente. Acompáñelo con el Laxy Prune de Fineland, que es muy, pero muy bueno para la digestión. O el Column Gun, que es hecho exclusivamente para los temas de colitis, colon irritable, etc. Por otra parte, si aún así usted tiene un estreñimiento sumamente extremo, por lo menos consuma semillas de papaya para que le destape y usted vaya al baño, porque no puede dejarlo pasar. Así que ahí lo tiene, esas son las 5 cosas más importantes que usted puede hacer para eliminar la colitis y cómo prevenirla o revertirla antes que sea demasiado tarde. Gracias por el video completo, suscríbase aquí en mi canal y cualquier duda o pregunta déjeme en los comentarios que lo atenderé con gusto. Si necesita una cita o una consulta, llame al 1-786-906-8954. Gracias por asistir y nos vemos pronto.